Música Aquí estamos en las fiestas de Santa Bárbara, compa Michoacán Música 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 Ese esta golpeando mucho su caballo Aquel ya le golpeó ahí en la pata Aquel ya le golpeó ahí en la pata Aquí estamos en la iglesia de Santa Bárbara, Michoacán A unos cuantos minutitos de Jiquilpan por acá en la sierra Festejándole a la Virgen de Guadalupe el día de ahora 12 de enero aquí en Santa Bárbara Un rato más van a sacar la peregrinación a la Virgen de Guadalupe Un rato más van a sacar la peregrinación a la Virgen de Guadalupe el día de hoy Un rato más van a sacar la peregrinación a la Virgen de Guadalupe el día de hoy Un rato más van a sacar la peregrinación a las de la peregrinación a la Virgen de Guadalupe el día de hoy Ahora estamos visitando por aquí a Santa Barbara, Michoacán, por acá la sierra, en la gira de su amigo Chuy Loco 2016, un rato más va a empezar por aquí la banda, ya están acomodándose por acá los compas con el sonido, ya pusieron todo el escenario, ya casi está todo listo, un rato más. Gracias. 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 Gracias.